Hola muchachos, saben, me contaron, me dijeron Chame, va a ser La buceta Me dijeron, John ha llegado una nueva moto 400 al Ecuador ¿Qué te parece si la vas a grabar? Y bueno, pues yo dije, vamos, no hay problema Yo me encargo de buscarla, encontrarla Y la grabamos Y bueno, aquí está, la Gendy 400 Y mijos, les voy a poner una meta Dejen su like 100 likes en este video Y en menos De 12 horas, así les digo Menos de 12 horas El video de la Gendy 400 Estará listo Hoy estoy subiendo este video, así que mañana por la mañana Si es que lleguen a los 100 likes El video completo de esta moto Si no, pues esperemos un poquito más, ya 100 likes mis bros, y les traigo el video completo de esta moto Con todos sus detalles, todas sus características El sonido ¿Quieren escucharla? Bueno, vamos a escucharla ahora mismo Mirenla Antes de escucharla Quiero hacer una Mandar un saludito para un brother Que se me acercó aquí a conversar Que era seguidor por TikTok Se me acercó Dijo Brother, un gusto Se puso a conversar conmigo Dijo que había visto el video en TikTok Y ahora le está viendo De cerca a esta moto en persona Y se ve muy bonita Me dijo un saludito El video que En el que te hice una pequeña entrevista Se dañó El audio Y tuve que volver a grabarlo Así que Un saludito por aquí Mijo y disculparas Y también a mi brother Jesús Que siempre está pendiente de los videos Siempre está al pendiente de las motos Me dijo otro saludo Así Los que quieran un saludo Así en los videos rápidos Dejen Su comentario En este video Y pues En la próxima que hago un video rápido Les mando un saludo Y bueno Ahora si vamos a escucharla Está ahí activada la corriente Y miren Es un posto De esta moto Ya saben mijos A 100 likes Y mañana tempranito Este video completo De esta moto Si no Los miembros Lo podrán ver Pues antes de ahora Los miembros del canal Que se pueden unir Pues desde un dólar Y ver Todo el contenido Mucho antes Que las demás personas Así que Ahí los espero mijos Sin likes O únanse al canal Y pueden disfrutar Del video completo De esta motocicleta Antes que todos Saluditos